Música Entonces, de la tumbada, se ha prestado a exponer las obras, o en este caso de fotografía, entonces voy a hacer un puesto más pedido en la presentación, Entonces, yo diría que es una fotografía del sur que ha generado un asesino aficionado en el consenso, no es un asesino. Por lo tanto, fotografías. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Bueno, pues, en mi primera exposición, yo soy maculada, yo soy docente de profesión, soy licenciada en Bellas Artes y llevo 26 años enseñando un poco de arte a los adolescentes que quieran aprender. Pero lo mío con la fotografía es una relación que viene de muy atrás. En la carrera había una asignatura y era fotografía en cuarto y nos enseñaban a revelar fotografías de antes, en marco y negro, a solarizar, a texturizar. Y entonces, pues bueno, digamos que eso queda un poco ahí aparcado. Termino yo mi estudio y apruebo unas oposiciones y digamos que quedo yo enjaulada, esclavizada a un trabajo de funcionaria y a una esclavitud deseada de una familia y de unos hijos, hasta que ya cuento con tiempo suficiente como para liberarme de toda esa carga y eso que quedo ahí un día aparcado, digamos que vuelve a regalder, ¿no? Esas anjuas pudieron arreglarse. Y nada, gracias a un viaje que hice a Marueto, me emocionó bastante Cháuer, el pueblo que no sé si habéis estado alguna vez, el pueblo azul. Y entonces, esas fotografías también quedaron aparcadas, ¿no? Pero es gracias a un fotógrafo israelí que ha desarrollado, digamos, su carrera en Londres, que se llama Josh Adamski, que a mí es cuando me emociona ya el tema de las fotografías de llenos, cuando yo ya empiezo a querer, digamos, hacer exactamente lo mismo que hacer. Esos desenfoques verticales, horizontales, ese es jugar con el fondo y con el trasfondo. Y entonces ahí ya, digamos, quedó yo rienta suelta a mi creatividad y a mi imaginación. Y bueno, desenfoques, ¿por qué? Pues ahí la mayoría de la gente dice, qué tristes son tus fotografías, qué es lo que representan, que reflejan, eres tú, cómo te sientes... La verdad es que me han dicho de todo. Es verdad que las necesidades que tenemos algunas personas de ese mundo interior, sacarlo fuera, pues no sé si hay un poco de mí en toda esta fotografía o en todas esas personas que van pagando en solitario. Lo que yo sí quiero transmitir es el desenfoque ese del título de esta serie de fotografías no es ni más ni menos que una falta de objetivo. Yo quiero ponerle nombre a toda esa gente anónima que va por la vida sin un objetivo concreto ni fijo. Esas personas las llamo yo personas desenfocadas. Le rodeo una realidad y son ajenos completamente a esa realidad. Entonces, pues es romper una lanza por todas esas personas que realmente estamos rodeados de que cada vez hay más. Personas que no saben de qué camino seguir y si yo, no sé si habéis visto la moderación, las vais a ver ahora, todas van cabisbajas, van de espaldas, no se enfrentan a la cámara, no se enfrentan a la vida, sino que van con el rostro agachado. Van un poco... le pesan la mochila que lleva, no saben hasta dónde dirigirse. Entonces, esa es la razón de mis desenfoques. Y lo que yo quiero transmitir, pues bueno, claro, evidentemente esas personas pues tienen esa falta de cariño, esa arrastran esa soledad, esa, no sé, esa problemática interna que, bueno, que no estamos aceptos ninguno, evidentemente. Así que, no sé, eso es lo que yo quería expresar con todo lo que vais a ver. Y bueno, soy un Nobel completamente, es decir, es mi primera serie de fotografía. Quiero ahondar un poquito más y quiero investigar otros caminos en fotografía. Evidentemente es un trabajo de Photoshop. Es complicado, es decir, esas calles estaban llenas de gente. Es aislar a toda la gente que había. Es centrarte en el individuo. Es eliminar momentáneamente ese individuo. Es trabajar el fondo exclusivamente. Y luego colocar al individuo, pero de alguna manera que se integre en el fondo desenfocado. Porque si no parecería como una pegatina. Es decir, es un trabajo... Caraculografía es un trabajo importante. Y nada, no pretendo nada más que darme a conocer. Es decir, yo me iré mañana. Volveré el día de... Cuando se desmonte la exposición. Seguiré exponiendo. Ya llevo el puesto en Huelva, en Mérida, en Badajoz, en Monasterio. En Enero expongo también en Villanueva de la Serena. En fin. Y es llevar estas fotografías, pues no sé, para mostrar. Mostrar simplemente sin ninguna otra pretensión. Pues quizás un poco, pues sí. Lo que yo llevo dentro. Cómo me siento. Y cómo veo el mundo que me rodea. Y... Y nada más. Y nada menos. Quiero decir. Así que nada. Muy agradecida por estar aquí, por acompañarme. Muy agradecida al hostel, al barcón, a su director. A Alejandro, a Renzo, a Daniel, a Dimitri, que está ahí atrás y me ha ayudado hoy a montar la exposición. Y bueno, y a todas las personas. A Ana, que no está. Y a todas las personas que han hecho realidad y posible este sueño mío que era ir con él en Madrid por primera vez. Así que nada. Un aplauso para todos vosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, si tenéis una pregunta para decir que aquí hay muchos más que la economía y que la economía. Si tenéis una pregunta. Ha sido una presentación corta. Porque bueno, una vez sea una de las personas científicas. Pero yo ahora me lo doy. Una pregunta antes de pasar ya para ver la exposición. La parte de atrás suena un poco a la tienda, ¿no? No, de cámara. Ah, adelante, por favor. My Australian friend. Hello. ¿Cómo son tus amigos? Bueno, de la habitación. Ah, de donde siempre. Yo creo que le quiero ahora presentación. En inglés. Yes. My roommate. ¿Sería así? Roommate. Fíjate lo que sea de inglés. A ver. 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 Entonces, perdón. Si queréis hacer alguna pregunta. A ver. Es una bien. Es una compartida. A ver. las fotos y la responde y luego pasamos a la respuesta diferente para que me hemos venido. Disculpa, es una pregunta. ¿Todas las fotos, los desenfoques, los hiciste directamente como objetivos o en Photoshop, como tal? No, Photoshop, sí. Las fotografías son normales. Son normales más de época en Photoshop. Sí, pero están muy trabajadas. Sería bueno que, si nos puedas hablar de cada una de las fotos que tiene en diapositivas, ¿Cuál es el significado, el concepto? Para que de repente se entienda un poco más cada detalle de la foto, no sé. Claro, digo, por ejemplo esa. ¿Dónde la tomaste? ¿Fue en un pasillo o qué sé yo, en una calle? No, eran todo calles. ¿Todo calles? Eran todo calles además abarrotadas de gente. Ya, ya, ya. No es muy difícil ir eliminando y el espacio que ocupaba tienes que seguir colocando en Photoshop. Claro, claro, claro. Entonces, son todo calles. Son todo calles, absolutamente calles. Es decir, no hay un personaje que estuviera en otras fotografías y que yo lo haya rescatado para traerlo a mí. Por ejemplo, mira, ese personaje que tenía, lo que pasa es que están pasando muy rápido. Sí, pero ese es que había, era un callejón. Ajá, exacto. Un callejón oscuro donde había una especie de, bueno, de traga luz. Ya, ya, ya. Y, justamente, espería que el señor pasara para hacer el... Para capturar. Muy bien. Parecía como un chorro de luz que le caía a ese señor. Bueno, perfecto. Pero por lo menos es una escalera, ¿cierto? Sí, sí. Ahí. Además, allí en Chahuen, bueno, aquí todo va pintado. Las calles que no tienen salida, que están cortadas, van pintadas por el suelo. Las otras no. Entonces, tú sabes, porque, bueno, hay muchas ciudades de Macroco, digamos, que son como laberínticas. Entonces, tú vas por una calle y al final es posible que te la encuentres cortada. Pero, por eso, ellos señalizan esa calle, si están pintados los escalones de azul, es que no tiene salida. La verdad es que es muy bonito. Interesa. El Chahuen es precioso. Sí. Es todo azul. Todo. Los marcos de las estantes, las puertas, las macetas, las pintas de azul, todo. Muy bonito. Muy bonito. Chahuen es muy bonito. Una preguntita. Es que al principio me captó plásticamente el polo que le hiciste, ¿no? Pero luego la explicación tuya me ha fascinado. Sería una cosa que no me esperaba. Entonces, la pregunta es, ¿el proceso creativo fue después, cuando viste todo o cuando ya ibas a Marruecos, sabías lo que ibas a hacer? Para nada. Las fotos de Marruecos las tengo aparcadas. Es la necesidad de expresar lo que yo tengo dentro y entonces empiezo a ver, empiezo a mirar, empiezo a... Lo que... La gente que, digamos, tenemos alguna idea, somos creativos, hasta que llegamos a... Necesitamos, es decir, esto no me vale, esto tampoco, rompemos, hacemos, borramos. Pero cuando lo encuentras, entonces ya, digamos que, sabes... Empiezo a encontrar todo. Sí. Y entonces, claro, yo viajo, viajo mucho y hago fotografías por fotografías. Pero bueno, son fotografías tipo turistas muchas veces. Pero cuando nacen, vi la necesidad de expresar los sentidos de aquellas fotos que yo hice en Marruecos hace un par de años y entonces ahí ya surge. Y sin nada, simplemente empiezo a desenfocar, empiezo a desenfocar. Pero luego ya surge el título. El concepto. El concepto. Efectivamente. Y es que además lo veo, es decir, lo veo y lo siento y lo expreso y ya está. A lo mejor dibujado porque yo he pintado mucho también, pero no me hubiera salido tan bien. Es decir, la necesidad mía no es en este momento de mi vida de dibujar. Es expresarlo con la fotografía. Lo que se llama la fotografía porque es más inmediata. El cuadro, he hecho muchos cuadros, he ganado cuatro premios. Pero digamos que no quiero hipotecar mis tardes delante de un lienzo. Prefiero la fotografía, es más rápida, es más... se va más conmigo. Así que no sé si es antes la vecina o el huevo, pero ahí está. Sí, sí, sí. Ahí está. No, no... No. No, no. No. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No sé. No sé. ¿Todo la звонada? No. No, no sé si va o sea, si va o sea. Si no lo sacas la foto, no lo encuentras. Sí, de verdad. Claro, pues es como una estrategia para la televisión. Pero si tiene ese punto de no sabes lo que buscas, pero tienes muy claro lo que encuentras. Es como no sé lo que quiero, pero sí sé lo que no quiero. Sí, bueno, igual que, no sé, un poquito de polo. Sobre todo polo, empieza a chorrear pintura con la mano, empieza a desvitarse, no sé qué. Y al final, si no le gusta, lo quema. Pero si le gusta, le pones un marco. Es decir, pues eso, es eso. Es un poco así. Es decir, ha habido fotografías que, obviamente, de la serie que he desechado porque a mí no me dicen nada. Si a ti no te dicen nada, no sirve para el mundo. Es decir, no sirve para poner nada. Es decir, eso te va a dar cuenta de ese trabajo. Por eso es, bueno, es mostrar de lo que yo me siento curiosa. Es parir. Me decía Daniel, dice, ¿y no te vas a quedar a ver qué opina la gente? ¿Cuál va a ser la comida? Digo, no, porque lo importante fue parirlo. Y entonces el niño ya está en este mundo. Ahora el niño tiene que andar solo, pero lo difícil fue de parir la idea. Así que... ¿Es cuestión más? Claro. ¿Qué dice? Salí del ritmo. ¿Alguna pregunta? ¿Trabajar en la exposición? No. 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 Yo le hago una pregunta. Perdona, perdona. Perdona. Una, una, una pregunta. Entonces, yo, bueno, que pidiendo yo, porque le digo a mucha gente que para aquí es como un escritor, pero en el banco, lo que cortes fotos, lo que te vayan bien y trabajas sobre ellas. Es así, ¿no? Más o menos es así. Sí, las manipulas. Las manipulas. Pero no sabes lo que te va a salir. Es decir, no vas buscando nada, pero vas investigando, vas interrogando, vas poniendo... O sea, trabajas con Photoshop sobre fotos y a ver qué te vayas a hacer. Sí. Bueno, es la primera vez que lo he hecho, te quiero decir, y ha sabido esto. Bueno, porque te sentías triste, ¿eh? No sé por qué. Algo... Sí. Tiene que ver, obviamente, algo de mí. Algo de mí. Algo de mí. Algo de mí. Es como escribir una poema o escribir un... Y responder lo que te gusta. Es una práctica de hacer. Es una manera de dar salida. Sí, dar salida y... ¿O no? Te quiero decir. Hombre, sí. Sí, yo creo que sí, porque además en cada foto se ha puesto alguna frase. Es una frase que, bueno, que va... Tiene que ver algo con tristeza. Tiene que ver algo con soledad. 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 Tiene que ver un mundo real. Tiene que ver un mundo tan saturado que, realmente, luego... En el que me toca el semillo de campo y, realmente, un pie a esquina. No es así. No, y de muchas apariencias también. Es decir, tengo no sé cuántos seguidores en Facebook, tantos amigos y... Exactamente. Es un discurso. Pero ahora mismo, en el mundo musical, es oficial, pero real, real. Mucha apariencia. Mucha apariencia. Entonces, hay gente que sí, pero una vez que cierran la puerta de su casa, se encuentran como los seres que yo represento, que yo represento en... Sí. Bueno, frases te gustaron bastante. Bueno, ahora vais a ver frases y van cumpliendo... No tiene... Los cuadros no tienen títulos. Es decir, tienen frases. Frases de escritores famosos que tienen que ver mucho con cada uno de los cuadros. Eh... Hasta ese punto he querido ser una mixta diferente, porque digo, ¿qué título voy a poner? Si son todos señores que van andando por callejones desenfocados. Es decir, no puedo ponerle desenfoque uno, desenfoque dos, desenfoque tres, una tomadura de pelo. Pero sí son frases que vienen muy bien con el momento, con lo que yo he visto de cada uno. Así que, en general, todos nuestros tonos y colores van a haber vivido en el tiempo. Bueno, ahora pasamos. Gracias por la invitación. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Ahora, pues... Y bueno, vamos a pasar a ver frases. Bien. Gracias.